Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Para este video estoy hablando de varias cosas sobre la teoría crítica de la raza y los padres que están protestando en todas las partes de mi país. Así que vamos a reaccionar de las noticias sobre todo eso. Dos días detrás recibimos un comunicado directamente de la FBI diciendo que básicamente los padres detrás de las protestas en Estados Unidos en contra de esta idea para la teoría crítica de la raza son amenazas para todo el país y aparentemente quieren investigar para más detalles para todo eso que está pasando. En primer lugar, quiero decir que no soy un gran experto con respecto de actos violentos en protestas para escuelas públicas y lo demás. Al mismo tiempo, cuando estaba buscando en todas las partes en Google sobre las protestas que estaba pensando en la cabeza, aparentemente hay varias cosas específicas con respecto de las protestas con los padres, los profesores y lo demás en estas protestas en las escuelas que hay cosas violentas en todas las partes. Pero vamos a decir que sí, existen varias protestas violentas en todas las partes en mi país en Estados Unidos. ¿Se vale la pena para llamar la FBI para este clase de cosas? Para casos ordinarios tenemos que llamar 911 para este tipo de cosas para Estados Unidos. 911 por cierto chicos, los que viven fuera de los Estados Unidos, básicamente 911 es una referencia de la policía, este número para la policía para varias casos ordinarios. Al mismo tiempo, es importante decir que sí, probablemente hay una posibilidad que hay varias personas violentas no lo sé de verdad porque hay una posibilidad de todo eso, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿por qué necesitamos llamar la FBI para este tipo de cosas para personas violentas en las protestas? Además, tenemos este derecho para protestar en Estados Unidos para la Constitución y no solo esto, porque tenemos también este derecho para la libertad de expresión para todo el país en este equipo. Llamar la FBI no solo es una amenaza para los derechos humanos en Estados Unidos, sino es una manera para tener más miedo a la gente estadounidense por protestar en todas partes en las calles para las escuelas públicas. No estoy exagerando tampoco chicos, porque miren, si estás llamando la policía 911 para personas malísimas en este campo para las protestas, pues no hay una amenaza para la libertad de expresión, pero estás llamando el gobierno, la FBI, para este tipo de protestas en Estados Unidos en todas las partes, el Estado quiere decir que no puedes decir este tipo de cosas en públicos, porque si estás usando tu voz para este tipo de cosas en nuestras escuelas, pues es un ejemplo que no necesitamos más a personas como ustedes en nuestras partes. Es el masaje detrás de todo eso. Otra cosa que es súper extraordinario por parte de la FBI, y no solo eso ha gustado el gobierno de Estados Unidos, es que habría un montón de protestas durante el año 2020 en todas las partes en Estados Unidos de varias activistas de Black Lives Matter y Antifa. Hay varias partes que están en todas las partes por varias cosas violentas en todas las partes, pero por alguna razón no hay varias noticias, no existe este tipo de noticias sobre, no lo sé, hay varios arrestos de las personas detrás de estas cosas, estos disturbios para nada, pero apenas la amenaza más grande en el mundo son los padres detrás de las protestas en las escuelas. Pensadlo chicos, pensadlo, porque miren, si la amenaza más grande en este mundo son padres para la teoría crítica de la raza, pues solamente nuestras prioridades en este país están completamente judíos. Hola, soy Antifa, quiero comer todos los oficios en esta millera, porque miren chicos, no soy una terrorista para nada, porque quiero comer los oficios, los negocios, porque sí, soy antiversista. Hola, soy el gobierno de los Estados Unidos, pues no hay una amenaza de Antifa. Hola, soy un padre y estoy en contra de la teoría crítica de la raza. ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Ami, amen, 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 amenaza! ¿Qué piensen chicos? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. ¡Hasta luego! El es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro así que es el mejor, no me cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción, sonríe como Richard Cryer así que siéntate, él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!